¡Hola! ¿Por qué nadie quiso arrupar ese cuerpecito? Te llevaré a casa, vas a estar muy calientito, te voy a envolver como una linda y sagrada salchicha. ¿Qué es eso? ¡Ese es el niño Jesús de la iglesia! ¡Tiene que estar dormido en su puna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Niño Jesús! ¡No lo comprenden! ¡No te robé! ¡Solo quiero arruparte! Porque eso es lo que hace la familia, se protegen entre ellos de la tormenta, causan alegría donde hay tristeza y calor donde no lo había. ¡Gracias por ver el video!